Joder, ¿crees eso ha estado cerca? Sigue siendo una petarda, pero lo más adorable que haya visto jamás Fergus, Ania, ayudad a todos a embarcar en el submarino B.J. ponte en uno de los cañones y cúbrelos Blaskovic corre al cerrado de vigilia de apagamentos de lección del submarino Hemos localizado los Mercer en el radar Llegarán en cualquier momento, bate prisa ¿Para dónde tengo que ir, tío? ¿Tengo que ir por aquí? No, no Supuestamente... Ah, vale, aquí Perro No me gustan los perros Blaskovic, los evacuados están a bordo, pero no podemos partir Las hélices se han atorado en el barro y... Hemos encallado Y los Mercer se acercan Si llega antes de que nos vayamos, estamos jodidos Yo digo que es hora de preparar el cañón nuclear ¿De qué hablas, Fergus? Creo que la onda expansiva de la bomba atómica impulsaría al submarino hacia el mar Es el plan más estúpido que haya oído jamás, Seth Bueno, por cada acción hay una reacción equivalente y opuesta Blaskovic, ponte al cañón nuclear y dispáralo a la distancia máxima Espero que sea bastante lejos como para no romper el casco Ok Mira quién viene Tienes que disparar ya, Blaskovic ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! Recibido Parece que hemos despistado a la Ausmercer ¡Periscopio libre! Ahora lo dirige Fraunel Lo usa para cazar terroristas Pero antes, el Ausmercer vagaba de ciudad en ciudad Aplastándolo todo Claro que si iniciamos una revuelta Puedes estar seguro de que llegará y le pondrá fin en un santiamén Si comenzamos esta revolución Primero tendríamos que acabar con el Ausmercer Pues montemos un ataque sorpresa Conquistaremos el Ausmercer y lo usaremos contra los nazis El Ausmercer está protegido por un sistema de seguridad automatizado llamado Odin Lo vi cuando estuve allí Nos haremos con el sistema Encontraremos los códigos Odin y lo desactivaremos Pero esa clase de información es top secret Solo el Overcomando tiene acceso a ella Parece la típica infiltración en una instalación militar nazi Entraré en el Overcomando y robaré la información de sus... Equipos informáticos No hay problema Excepto por el hecho de que el Overcomando ahora está en el planeta Venus ¿Venus? Desde que arrasaste el Overcomando en Roswell Con una maldita cabeza nuclear Los nazis han estado intentando arreglar el desastre Así que han trasladado el Overcomando a otro planeta para alejarlo de nosotros Han trasladado a sus principales jefes y los secretos militares más importantes a una base completamente segura en Venus Venus... De ninguna manera vas a llegar a Venus, compañero Me da igual lo poderoso que sea tu arsenal o cuantos seáis, joder No tienes ninguna esperanza de evitar toda esa seguridad ¿Sí? No con esa actitud Pero quizás sí que la hay Dentro de dos días tendrá lugar la audición final para el papel del infame terrorista William Terrorville y Blaskovich en el enigmático hábitat aerostático de Venus Uno de los actores aspirantes, Jules Redfield, tomándose algo en su bar de batidos favorito en su ciudad natal de Needles, California ¿En qué piensas, Ania? William y yo, vamos a tomarnos unos batidos Todos sus papeles están en la guantera Vale ¿Y qué hacemos con él? No sé, ¿es un nazi? ¿Él es nazi, amigo? Ya ni veo la diferencia ¿Qué tal estoy? Pareces una morsa No te olvides de tu equipaje Recuerda, eres Jules Redfield, actor profesional Viajas a Venus por una prueba para el papel de William Joseph Blaskovich Te han convocado por invitación personal, así que la seguridad debería ser mínima Mucha mierda Señor Redfield, ¿el señor Jules Redfield? Sí, sí, sí soy yo Soy Helen, la directora de esta película Siento mucho el largo viaje, pero mi productor prefiere un lugar seguro y siente predilección por los escenarios dramáticos Venga Oiga, ¿y mi equipaje? Descuide, alguien se lo traerá Venga Bienvenido Bienvenido, bienvenido a la prueba, señor Redfield Ahora que ya están todos aquí, les pido que se preparen No podrán leer los diálogos de la escena, así que asegúrense de memorizarlos antes de que llegue el productor Tiene un carácter volátil, así que tengan mucho cuidado con lo que dicen y hacen en su presencia Señor Redfield, no puedo insistir lo suficiente en lo importante que es saberse los diálogos de memoria En su silla encontrará el guión Enseguida estaré con usted No pueden descubrirme Mejor no llamar la atención ¿Cómo voy a recordar esta basura? Tengo que anotar esto El director de casting me dio en un programa de misión En posición, en posición, rápido ¡Hola, Hitler! ¿Elbona? Elena Sí Ven ¿Han Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro ¿Han Sie mir bitte verraten? ¿Bien? ¡Gotteslam, das ist! Ja, ja, es sind Schauspieler, mein Führer Schauspieler Diese Männer wollen für die Rolle von William Josef Blaskowitz vorsprechen Es sind Schauspieler Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht Und besser konnten wir nicht finden Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich Ja, 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 das kriegen wir Oh Gott, nochmal Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer Oh, ja, Schminke Gut Das ist magisch 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 Schauspieler Geschult in der Kunst der Verkleidung und Enttäuschung Ja, ähnlich wie Spioner Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen Sie haben sicher alle mein Buch gelesen Oh, sí, mein Führer Y mis hijos también lo han lido Me encantó, señor Hitler Superbueno Señor Hitler Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie, mein Führer Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verraterischen Geist Lo siento mucho, mein Führer Sind Sie denn ein Idiot? No, mein Führer Sie hat verkleidender Schock Ein Jude Ein verräderischer Jude No, no, mein Führer Soy Soy de Arizona Oh, oh, oh 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 Sie kommen immer wieder Wölfe im Schafspelz Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden Ich erkenne Sie schon von Weitem Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat Ja, sagere ich So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und soll konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen So ging das Ich habe ihn vernichtet William Oh, oh No tengo que saber las horas de desgracia que tengo que hacer, que cada escena, cada escena, cada silba, es libre de error. ¡Bravo, mi tío! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Mir es... ...so... ...kalt! ¡Weg! ¡Weg! ¡Sie! 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 ¡Spielen de Sene! ¡Elena! ¡Zusammen mit Ihnen! ¡Un terrorista despiadado! ¡Eso es lo que eres! ¿Qué demonios he escrito? ¿Y tú, una zorra nazi? ¡Monstruo! ¿Qué vas a hacer conmigo? Eh... Te... Y te mataré... Te violaré y te mataré... Te violaré y te mataré... Has matado a muchos alemanes inocentes... ...pero la raza alemana se alzará de nuevo... ¡Mierda! También... Tiene más pinta de esto... ¡También acabaré con tu sucia raza! ¡Mierda! 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 Estre,blo... ¡Sóke... ¡Diosée! No es útro! ¡Im mean su diploma! ¡Mierda! ¡No! ¿Qué vas a hacer conmigo? Te violaré y te mataré. Has matado a muchos alemanes inocentes, pero la raza alemana se alzará de nuevo. Y también acabaré con tu sucia raza. ¡Qué mejor! ¡Sí, pueden aprender de él! ¡Pocés! ¡Gracias por ver el tiempo de escuchar! ¡AU se va a la gente! ¡Este gräckigen Untermensch! ¡Oh, no! ¡Y a de él! ¡In- y a de él! ¡Y a él! ¡Y por eso podía darme a él y de la Iglesiaesía! ¡Ese oblivion! ¡Mei Dios mío! ¡Mein Dios mío! ¡No, no! ¡Vilian Josef Blascovic! ¡Aufgewachsen en Mesquite, Texas! ...Mischblingskind... ...eines Verkäufers... ...und einer polnischen Juden... ...die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert... ...starb in einem Vernichtungslager in Neu-Mexiko... ...selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes... ...und tatsächlich, als wir nach seiner Exekution aufstehen, konnte man sehen, dass er Jude ist... ...Helene... ...machen Sie weiter... ...ich bin müde... ...debe eliminar en una escena de pelea brutal al valiente soldado que hace guardia frente a la escuela... ...señor... ...L-L-Levelin... ...eh... ...L-L-Levelin Ewing... ...ja... ...¿por qué no empiezas? ...cada uno improvisará una secuencia de lucha... ...y tras eliminar... ...al guardia... ...terminaréis la escena leyendo las líneas de esta tarjeta... ...exactamente como están escritas... ...positores... ...posiciones... ...on... ...acción... ...ah... ...ah... ...parad, parad... ...estoy sangrando en maldición... ...necesito un descanso... ...L-L-Levelin... ...tengo que ver a un médico... ...tu valentía no es rival para un Neandertal como yo... ...además... ...yo sólo sé luchar contra las artes... ...ahora... ...mataré niños inocentes... ...el futuro de Alemania... ...jajajajaja... ...he traído un tiro... ...esto lo ha ganado... ...no, no... ...eso se escucha flojo porque estaba metido allí, ¿sabes? ...señor Redfield... ...por favor... ...es su turno... ...hund... acción... ...amago... ...ah... 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Es mejor que perfecto! Voy a ir de aquí con tus códigos secretos a Dean. Luego robamos el Ausmercer. Acabo con la general Engel y le enseño al pueblo americano lo que es una revolución. ¡Oh, Dios mío! 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 Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío!